Muy buenas a todos, soy Nath y bienvenidos al nuevo episodio de Pokémon Blanco Ébolo que estamos aquí, no donde lo dejamos, pero la he cagado, gente la he cagado, no me acordé de que en el anterior gimnasio puse la norma de que una vez entrado al gimnasio no se podía salir y la he cagado y me he ido a curar no es tanto problema teniendo en cuenta que, a ver, nos hemos enfrentado a un solo entrenador o sea, el único entrenador al que nos hemos enfrentado era el de aquel Timbur que nos dejó a Yuki que eso es lo que hizo, que me fuera a curar, sin pensármelo, o sea, dije, me voy corriendo a curar y empiezo el episodio y justo después de curarme dije, me cago en mi vida, Tim me cago en mi vida que dije que no podía salir de los gimnasios, vale pues el caso es que luchamos contra este tipo de aquí y ahora, pues, da igual es lo que hay, ya contra este tipo lo olvidamos, es como si no existiera en el gimnasio he visto que hay dos entrenadoras más por aquí, aquí, mira, están estas dos, así que, bueno pueden ser dos combates complicadillos y espero que no me toquen mucho el equipo porque, joder, quiero un combate contra la líder digno, vale, no quiero perder sobre todo es que no quiero perder, evidentemente vale, ahora vamos a meter a Diego de primeras, Diego está a puntito de evolucionar y creo que es el mejor, es que no sé, a Diego no sé si es la mejor opción ahora mismo tenía que haber entrenado a Gordillo, me dijisteis, entreno a Gordillo, entreno a Gordillo y no he entrenado a Gordillo, no lo he hecho ¿sabes? estúpido en fin, no pasa nada, vamos a intentar tirar así vamos a ir con Vane y a pasarnos lo que es esta cosa, ¿no? vamos a empezar a hablar con libros este puzzle era un poco coñazo, pero creo que no era difícil, ¿vale? me acuerdo más o menos de lo que iba o tenía que ir viendo los libros en las estanterías un cuento infantil sobre, a ver, pero es una pequeñita de color marrón hay una nota en el libro, vale ¿tú vendrás Pokémon hoy al lado de gimnasio? sí, vale, ahí va el primero entraste al gimnasio combatiendo ¿recuerdas contra qué Pokémon? sí, contra un timbur que casi me revienta aquel timbur casi me revienta así que, cuidado, ¿eh? una pista, vale, fila central o sea, que en el de, en este, ¿no? seguimiento de Pokémon la biología de los Patrat debía de ser un Patrat el Pokémon con el que con el que se intercambió ese timbur, ¿vale? hay una nota en la última página este, primera vez el día, ahora muy sencillo, ¿verdad? pues ahí va el segundo su juego interno nunca deja de arder pulsa a humo y echa a correr dime, ¿de qué libro se trata? una pista puede que alguien lo esté leyendo pues puede que sea esta de aquel lado esta del fondo no sé, tú ¿estás leyéndolo? mmm, ya veo uy, ¿has encontrado la nota y has venido por este libro? ¿y qué pone en esa nota? ¿su juego interior? sí, este libro es de estructura de los motores eh, sí oh, respuesta correcta oh, oh qué fácil eh, está claro que se refiere al motor bien, te dejo el libro para que lo leas pero antes vale, si tenemos que combatir que no nos toquen a los Pokémon sácame una mierda de Pokémon una buena mierda una mierda muy pequeña, ¿vale? un Harijama te he pedido una mierda de Pokémon un Harijama me cago en tus muelas nivel 17 estoy a un nivel de puta mierda, ¿eh? ¿tengo que subir de nivel? sí o sí vamos a probar a usar enrosque o sea, necesito defensa mira, justo usa defensa X él también y enrosque ¿qué me subía? me subía el ataque también creo así que eso me viene es como que se neutraliza, ¿no? el ataque de Bane ha subido la defensa de Bane ha subido y la precisión de Bane ha subido madre mía enrosque es un ataque de la hostia vale, como también me sube la defensa pues voy a tirar de otro y patada salto alta madre mía menos mal que me he quitado una mierda pero me podía haber quitado un mogollón vale, ahí está taladradora y uuuh madre mía, un crítico criticazo sí señor Bane bueno te han quitado algo de vida creo que pero creo que podrás tirar perfectamente a nivel 18 es que estamos muy bajos porque la líder los tiene al 20 o sea que tendría que haber entrenado un poquito incluso de fuera de cámara pero pero no lo he hecho y sobre todo tengo que entrenar a Gordillo que me habéis dicho es la puñetera clave o sea Gordillo es la puñetera clave porque tiene restos y la habilidad tiene una naturaleza favorable de estas que creo que es firme sí, venga vamos a leer el libro por Dios por cierto estoy un poco lo que es constipado, ¿vale? por eso igual hablo un poquito extraño estaré bebiendo agua cada 2x3 a ver si a ver si no me muero en fin a fuego lento sí, vale búscalo cerca de la entrada cerca de la entrada tiene que ser este por cojones ¿verdad? hola sección infantil los pokémonos dulces sí, venga se ha hecho vallas no sé qué a ver hay una nota en la contraportada has llegado hasta aquí pues ahí va el último si empiezo a estar en esta estantería igual hay dos al fondo la del final una a la izquierda dos para atrás una a la derecha y una al fondo acabamos en la de delante me cago en los putos me he matado otro mosquito haciendo así o sea llevo toda la noche cargándome mosquitos haciendo así solo está muerto joder están idiotas y tengo la habitación llena de mosquitos tengo que hacer algo para remediar esto pero es que hay ahí otro lo estoy viendo y es como dios no me dejáis dormir hijos de la grandísima y está volando otro madre mía esto es un puto circo de mosquitos es un jodido circo de mosquitos y yo con la puerta abierta claro y con los focos si es que soy retrasado en fin vale si donde estoy si es efectivamente aquí venga eres tú niña ¿verdad que sí? no hay más cojones así que ¿has resuelto el último acertijo? sí efectivamente sí venga correcto pues ahora venga a ver niña algo suavecito ¿vale? algo suavecito ¿será posible? ¿es posible que me saques algo suavecito? vale un Pikachu taladradora bomba lodo bomba lodo lo mata igual y tiene más precisión así que creo que voy a hacer bomba lodo a ver levitón si llego a meter la taladradora un Pikachu con levitón tócate el pie ¿sabes? vale ahí está el bomba lodo lo mata o sea es que Pikachu muere con que le mires yo creo que Pikachu es un pokémon que le miras de boom y hace y ya en fin eso da para ver en fin un Totodile sí debería cambiar de pokémon pero tenemos un problema con el tipo agua tenemos un serio problema con el tipo agua vale vamos a ir con Yuki Yuki puede hacer un buen trabajo contra este Totodile ¿verdad? para que si vamos a echar un Trenadoras TecnoShock ahí está el movimiento este tan que dije ¿cuándo va a prender mi Totodile en TecnoShock? pero no no lo he aprendido no lo he aprendido vale ahí está le vamos quitando vida poquito a poco y vamos a tirarle un ataque óseo por ejemplo venga TecnoShock el ataque óseo no sé si lo va a matar porque depende de que le dé tres golpes ¿uno más? no tío bueno pero la Trenadoras lo termina matando ¿sí? pero la verdad vamos las Trenadoras son muy clave o sea creo que es un movimiento bastante bastante guay ¿quieres cambiar de Pokémon? un Lanturn tipo eléctrico vamos a seguir luchando con un magnitud o con un ataque óseo incluso debería de hacerle muchísimo daño pistola agua es neutro porque soy tipo planta y ahí está el ataque óseo que debería de a ver cuatro hostia el segundo crítico madre mía que bruto eres capullo bueno capullo que te quiero mogollón sea así siempre pero vale pero no me falles vale yo quiero subir al nivel 18 y ya solo nos falta por subir al nivel 18 a Totale yo no quiero decir nada pero estás a un paso de enfrentarte a la líder del gimnasio aquí tienes el último libro vamos léelo pues lo voy a leer sección de Pokémon la biología de los Tepig pues vale un libro que habla sobre los Tepig expulsan llamas del interior del cuerpo y también no sé qué hay una carta dentro del libro felicidades por tu progreso no solo tienes fuerza sino también voluntad será un placer luchar contigo venga va hostia aquí está la mítica escena de se separa un armario mágicamente debe ser un armario automático de estos que dices le da un botoncito y se aleja el armario que es lo más probable del mundo os habéis fijado en el detalle de que los libros de la parte de arriba del armario es como que según el armario se va moviendo se caen o sea un movimiento muy natural sí señor madre mía qué probazos vale pues nada bajamos y es el momento de enfrentarse al hoy con qué empezamos quiero evolucionar hoy a Diego según acabe el gimnasio me voy a ir a hacer un combate y Diego va a evolucionar no os preocupéis tarde lo que tarde lo voy a hacer y por el momento creo que voy a empezar con Gaku Gaku está a tope de vida los otros dos pues ojalá no los necesite pero sería sería una flipada muy grande por cierto no he hecho la cama porque ese capullo de ahí se ha hecho con mi cama se ha hecho con mi cama y no hay Dios que lo levante y de hecho lo intento levantar y se extiende se expande así para decir no me levantas de aquí ni de coña y me da penita y al final no lo hago adelante la conservadora del museo líder del gimnasio de Ciudad Esmalte no es ni más ni menos que yo misma bueno vamos a analizar a fondo la forma de combatir de tu equipo Pokémon al que has entrenado con tanto miedo ¿puedo luchar? señorita aloe vamos a ver que nos tienes aloe amiga mía un Diglett un Diglett un Diglett es un Pokémon de mierda ¿qué pasa con los gimnasios? son tan fáciles bueno a ver todavía tiene un segundo Jovit un Diglett con Jovit ¿en qué favorecerá? ahora es cuando tiene pistola de agua y me revienta ¿sabéis? vamos a tirar un vamos a probar un pisotón yo que sé algo así ¿no? taladradora me asusté pero ahí está el cuerpo el cuerpo llama tío no me acordaba del cuerpo llama de Gaku Gaku tu cuerpo llama es la clave tío te voy a matar voy a matar al Diglett ese ya es muy fácil de matar pero en cuanto ha sido más rápido he hecho taladradora se me han puesto aquí lo que vienen siendo los huevecillos y un combi un combi es una mierda de Pokémon está al nivel 20 pero no pisotón no rotillo de púas a ver tú a ver a ver Gaku vale es un combi o sea que con otro pisotón incluso debería matarle ¿no? vamos a hacer un antiaéreo creo que antiaéreo también lo mata porque pisotón es que es de eso que le puede dejar ahí un PS pero el antiaéreo no el antiaéreo lo mata seguro ahí está ahí está muy fácil este gimnasio también madre mía dos gimnasios súper súper sencillos a ver si se van complicando un poquito las cosas ¿no? creo que eran más fáciles los de fuera que estos de aquí así que no sé a ver me habría molado que hubiera evolucionado tendría que haber sacado Totodile contra ese combi aunque hubiera sido para pues no sé ya supongo que me estaréis entendiendo en plan para que evolucione a ver si evoluciona en este gimnasio o algo así pero no ahora tienes cualquier pokémon vale represalia seguro que es represalia represalia creo que era un buen movimiento puedes ah no puedes vengar si alguno de ellos ha sido debilitado otro mosquito y otro mosquito y lo he vuelto a matar he vuelto a matar al puto mosquito que asco joder que asco está en mi cuarto lleno de mosquitos bueno mi cuarto mi sótano vale cariño espero cariño ven deprisa uno de los tipos unos tipos que dicen ser del equimoplasma se quieren llevar un hueso un hueso es como voy a un museo y digo un hueso tío cojo un hueso y me lo llevo es como lo de Death Note ¿habéis visto Death Note? cojo una patata y me la como es como tío estás dando estás dando bombo o algo que es una gilipollez demasiado grande eso es una cosa que nunca me ha gustado mucho del anime que es ese tipo de exageraciones no me gusta no me gusta no me gusta en fin vamos a tirar para afuera y aquí están los del equimoplasma vosotros dejaos de tonterías ahí está Aloé que es una chica fortachona en plan mira pero si es la línea de gimnasia somos del equimoplasma y vamos a llevarnos el cráneo del dragón madre mía no es un hueso es un cráneo entero ¿vale? para liberar a los Pokémon me voy a llevar un hueso para liberar a los Pokémon al lorito aprenderte esta gente que esta sabe que esta gente sabe de lo que es liberar Pokémon y para demostraros que va en serie vamos a robarlo delante de vuestras narices ya le hacen y se lo llevan todos ya veréis vamos que nos vamos plasma plasma joda están como cabras se lleva la cabeza del pobre Dragonite que horror que asco what se ha quedado ahí en plan va caminando despacito pero que narices y sale corriendo ahí en plan eh eh que hay que atrapar a esos tipos si creo que hay que atraparlos vamos a hacerlo ahora mismito llevo 12 minutos de episodio voy a poner a Totodile el primero hoy evoluciona Totodile si o si verdad que si a ver amigo ahora me pasaría a curarme que han dejado a a Gaku bastante tocado pero a ver hola Aloe que vas estás bien estás bien no estás buscando por donde se han ido estos mira este es el siguiente líder de gimnasio juraría hey Aloe has encontrado un fase interesante bueno este en realidad es un tío muy pijo muy asqueroso aunque tiene Pokémon de tipo bicho que no le pega nada pero bueno ya ha vuelto a quedar sin inspiración es que a Aloe le pega esa voz Nate aquí donde lo ves este es Camus el líder del gimnasio de la ciudad porcelana vale pues es la ciudad esa tan grande y tan mítica donde se consigue el repartir experiencia por cierto no sé no solo venía a cambiar de aires pero esta es muy seria ¿ha pasado algo? que nos han robado el museo eso ha pasado en fin no sé si está bien que ponga yo ese tipo de voces no me he pegado mucho la verdad eh oye Nate ¿qué haces esto? ¿qué haces todos aquí? y aquí viene Cheren estamos aquí todos unidos en Petit Comité eh Nate ¿hay algún problema? a ver a ver uy pero no me digas estos churrumbeles son tus amiguitos ¿lo ves churrumbeles tío? eso no me jodas eh Beli Cheren entrenadores Pokémon por supuestísimo pues entonces vamos a dividirnos yo iré por aquí ahora seguro que nos dividiremos y casualmente seré yo el que tenga que enfrentarse al Team Plask mientras nosotros se han ido por el camino equivocado Camus y Nate vosotros buscaréis por el bosque azulejo ¿os parece? tú le harás Camus tú le harás de guía vale pues ala cuento con vosotros yo también cuento con vosotros cuento con mi espada y con mi arco y con mi ocho ¿os recordáis eso? el señor de los anillos si no habéis visto el señor de los anillos vea del señor de los anillos o sea yo a toda esa gente que se vuelve ahí super hater en plan no has visto no sé qué una película o lo que sea ¿y qué? no pasa nada si no lo has visto pues ya lo verá o ya lo verá o dile vela porque mola o no la veas porque no mola pero en plan convertirte en hater de alguien en plan no has visto no puede ser porque no has visto no sé qué es como no lo veo en ningún sentido sí yo también venga callados gente por favor ¿a dónde coño se iban? no me he enterado pero no sé qué coño iría en el museo no hay nada que hacer ahí a ver evidentemente no hay nada que hacer porque hemos visto nosotros mismos salir a los de a los del team plasma vale vamos a curar a los pokémon y vamos a evolucionar ya mismito a nuestro Totoail así que Totoail la telepericita tiene que evolucionar vale vamos a tirar uy le he dado a alt no sé si habrá pasado algo hola 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 he pensado se ha quedado bloqueado justo y me cago en la leche vale no pasa nada no pasa nada todo está bien todo está perfecto vale ahora tiramos por aquí hola señorita vamos a luchar contra ti porque porque ah no pues no vamos a luchar contra ti porque no has querido este es el bosque azulejo ¿a cierta? ah no ciertamente no has dado un buen lugar para buscar refugio ya me imagino la verdad es que no tiene muy buena pinta hola señorita luchas hola ¿qué tal? ¿te dedicas a entrenar Pokémon? pues entonces toma seguro que te viene bien ah me vas a dar algo golpe roca una grandísima mb la verdad es que es justo lo que necesitaba en este momento un golpe roca tiene el efecto de morar los Pokémon de tipo normal que tanto le gustan al gimnasio de alo que me da igual si sigues recto el bosque azulejo no es muy largo pero si te desvías a un lado se convierte en un laberinto natural me pregunto ¿qué vas a escoger? pues el laberinto evidentemente hola señorita tú me curas a los Pokémon ¿verdad? vas a adentrarte vale o sea que es de las que luchan hacen que nuestro Totoday evolucione y luego nos cura ¿verdad? a ver que nos tienes señorita Trini Trini un Fibas madre mía mmm es justo lo que quería ver Fibas es el mejor Pokémon del mundo lo sabe todo el mundo a ver Aquacola no tío Aquacola salmuera madre mía buen movimiento Fibas buen movimiento pero mi Aquacola joder casi lo mato tío casi lo mato de un Aquacola le voy a hacer un corte pero por el que dirían ¿sabes? porque das un poco de pena y ya está ahí está ese corte y no sé si evolucionarás o sea le queda poca experiencia pero no sé si es suficiente 160 ¡no! y solo tenía un Pokémon ¡oh! eh espera un momento voy a restaurar vale gracias por restaurar la salud de mi equipo Pokémon que estaba casi perfecto eh si te ocurre algo dímelo sí saldré por aquí bastante a menudo eh no esto es nueva ruta ¿verdad? esto es nueva ruta y aquí podemos atrapar un nuevo Pokémon a ver ¿cuándo hemos cambiado de ruta? ciudad de esmalte bosque azulejo sí señor espera esto de aquí dentro ¿qué es? porque como también sea bosque azulejo lo pillo dentro vale no esto también es bosque azulejo así que lo pillaré aquí dentro y ya está por cierto hay dos caminos que atraviesan en el bosque azulejo uno ah no uno lo cruza joder siempre me confundo con la voz de Camus Camus es un pijote un pijillo siempre uno lo cruza en la línea recta y el otro lo atraviesan el corazón del bosque vale tío eh yo voy a ir por ahí todo recta a ver si nos alcanzo y en caso de que nos encuentre bloquearé la salida para evitar que se escape vale tío pues venga disfrútalo te aseguro de que los miembros del equipo plasma no estén escondidos por este otro camino está plagado de entrenadores pero al hacer un recorrido fácil no corres peligro aunque alguno de perderte en marcha entonces a ver por el bien de aloe estoy seguro que te preocupa mucho aloe a ver niño ¿queréis que? no 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 voy a evolucionarlo en un combate doble voy a evolucionarlo luchando contra este chaval Totoday evoluciona gente atentos atentos que Totoday va a evolucionar a no ser que me lo maten ahora en plan oh mira 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 soy un niño escolar siro y te voy a dejar hecho mierda con mi spoink va a evolucionar luchando contra un spoink Diego tío espero que estés preparado para evolucionar vamos a echarle ahí una coacola en todo su jefeto y a ver que a ver a que nos evoluciona tengo ganas de ver a que evoluciona el el Totoday a ver es que como sea un pokémon de mierda pues me voy a cagar un poco en todo ¿no? pero pero no debería no debería yo confío en que evolucionara aquí un quiebre verdad que sí un quiebre a ver no sé que si Diego subió el nivel 18 genial eso es justo lo que estaba esperando que ocurriera y chan 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 charan vamos uuuh primera evolución del juego primera evolución del juego a que coño vas a evolucionar Totodile Totodile evoluciona mosquito no me de no me piques eh que te estoy viendo pero Totodile evoluciona ahhh 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 a palpito a palpito que no es ni un seismito eh es un palpito propio de este juego además a ver no me hace ninguna ilusión eh prefería un croconaw tío prefería un croconaw vale agua tierra agua tierra tierra el único pokémon de tipo el único pokémon que tenía que no era de tipo tierra y evoluciona a un tipo agua agua tierra 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 me voy tíos me voy de la puta vida no tengo pokémon que no sean de tipo bueno tengo a Snorlax ¿sabes? voy a capturar un pokémon de ruta antes de dejar el episodio si si que hubo en mi puta vida tronco un palpito ¿en serio? vaya mierda de pokémon tío puto mosquito de los en fin voy a poner el primero le vamos a poner aquí los movimientos creo que conserva los que tenía ¿verdad? si, si datos conserva los mismos movimientos tío ninguna ilusión eh y es un Mew no voy a trabar un Mew no, no, no no voy a trabar un Mew quiero que salga un pokémon que evolucione y que sea más o menos fuerte ¿vale? segundo pokémon de ruta otro Mew no voy a trabar un Mew no has podido escapar que me cago en tus muelas puto Mew de mierda claro que no puedo ir a ver a ver lucha bozarrón mátalo o algo yo que sé tío pero no me des por saco estúpido Mew acuacola ¿qué vas a hacer? ¿has ido toda la vida? venga acuacola joder que pesado es este puto Mew punto punto tóxico bozarrón ya no estoy vale ya me he liberado de la repetición cambiamos de pokémon vamos a sacar a Bunny estoy ligeramente cabreado esto es lo último que me esperaba yo no quería esto os juro que no quería ahí está envenenado tío puto Mew encima me está cabreando este puto Mew o sea menos mal que solo tiene repetición y que simplemente está siendo un compadre que es un puto coñazo pero mátalo ya gilipollas vamos vamos ganad experiencia gente ahí está van a subir al nivel 19 y Diego que te jodan Diego tío Diego te has convertido en un pokémon dito primer pokémon de ruta dito está envenenado Diego me rayo tío vamos a ir con Yuki ahora va a usar daño secreto es que un dito tío dito es un pokémon que no evoluciona dito es un puto pokémon que no evoluciona es un dito sin transformación porque están randomizados los movimientos tronco esto es una mierda que te jodan no quiero un dito y menos un dito así voy a ir a curar aquí ya no quitaba daño el veneno yo pensaba que sí pese a este episodio muy contento y lo he terminado jodidamente cabreado me ha salido o sea el gimnasio bien pero el resto todo mal o sea un palpito tío palpito es una mierda a ver ojo se fueron seis mitos pues ya digamos sería una tercera evolución pero ya es que no sé ni a qué nivel evoluciona palpito a seis mitos y no sé nada tío no sé nada no sé nada bueno en fin espero que os haya gustado muchísimo el vídeo porque a mí no me cago en mi vida ahora sí dejad vuestro me gusta que se agradece muchísimo vuestro apoyo a ver si podemos llegar a esos 70 me gusta de siempre y venga nos vemos el próximo día con más un saludo y adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.